Música Las medidas tremendas, diablos, hemos tomado, dijo recién, lo peor ya pasó, yo digo... Yo creo que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. ¿Por qué estamos viviendo una crisis? ¿Estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. ¿Sí? Sí, lo peor ya pasó. Pero independientemente, mientras tengamos en cuenta que la recuperación es como una ola. Entonces por ahí entran 10. A la semana siguiente entran otros 10. Ahora a raíz de esta tormenta sabemos que las cosas van a tardar más. Los resultados que iban a llegar antes ahora van a demorar. Hablo de medidas tremendas, no me quiero olvidar de esa frase que hemos tenido que tomar, dijo. ¿Terminaron? Pues ya estamos en el segundo semestre. Sí. Las medidas de un semestre que mi gran compromiso es bajar la inflación. ¿Cómo van a ser liberales un gobierno que aumentó la carga fiscal? ¿Cómo va a ser liberal un gobierno que agarre y devalúa, sí, digamos, y te cobra retenciones? ¿Cómo va a ser liberal un gobierno, digamos, que va por el gradualismo y te termina comiendo la deuda, digamos? ¿Cómo va a ser liberal un gobierno que agarre? Ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. La gente está muy quejosa. La gente está muy quejosa. ¿Y se está diciendo usted que claramente lo que usted es claro? ¿Sabes cuándo creo que empezó? No creo, no quiero emplear la palabra derrumbe, pero el descreimiento con las primeras facturas de la luz. Segunda mentira. Estas tarifas son carísimas. Si hemos comparado, para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores cinco meses de mi vida después de mi secuestro. Lo peor ya pasó, doctora. A ver qué van. Acabo de escucharlo. Lamentablemente no. Sí, no le preguntes como si va a llover o no, porque evidentemente anunció tormenta, todo el error en todo lo que dijo. No, lo peor no pasó. Creo que el gobierno está en estos días tratando de aprovechar una cierta tranquilidad financiera, pero que no tiene que ver con lo que se hablaba aquí antes, la situación social, ni siquiera la situación de la economía real. Vos ves los números de la economía real, son todos catastróficos. El INDEC, los trabajadores del INDEC hicieron un cálculo que para poder vivir hoy una persona tendría que cobrar 39 mil pesos. Mauro, ¿quién cobra eso hoy en la Argentina? ¿Una persona 39 mil pesos? ¿Una familia? Claro, y sí, es lo que hoy está una canasta mínima para una familia. Pensá lo que está viniendo de luz, de gas, la boleta que está recibiendo la gente. Ya solamente con eso tenés gran parte del ingreso familiar que se va. Entonces me parece que creo que este año electoral, más allá de la discusión, vos ahora venís con la pregunta, quién va a ser candidato, ya lo conocemos, Mauro. No, 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 eso era 24, acá no pregunté. Ah, me parece muy bien, me parece muy bien. No, de verdad, Mauro, me parece que hay que discutir profundamente qué salidas propone cada uno. No puede ser otra campaña electoral de eslogan. Yo si querés te digo todo lo que te van a decir. Mira, empiezan con las economías regionales, que apoyar a las pymes. Es como un manualcito que para cada elección, el que está en la oposición en ese momento lo saca. Y después, algo que también decía Dualde antes acá, que es la unidad, etcétera, etcétera, que ya lo vimos en la alianza. Ya pasó eso en la Argentina. Ya vinimos de una catástrofe, ya nos dijeron que uniéndose todos se sacaba al país de la dependencia del atraso y el país no para de caer. Entonces, me parece que hay que discutir profundamente las razones que llevan a esas consecuencias sociales terribles, que también son algunos de los temas por los que vos preguntabas recién. Y que Leonor trata de darte una explicación, pero es muy difícil también dar una explicación. La primera vez que mi mujer explica todo bien, que si no tengo que... Qué bravo, ¿no? Qué bravo. Todo bien, si no, no tomo café ahora cuando vuelva. No, no, es muy interesante escucharla, pero te digo que hay que pensar los procesos sociales y cómo sacamos a la Argentina de la dependencia del atraso en la que la están llevando. Y creo que lo charlábamos el otro día con vos acá, más que el 2019 nos tienen que empezar a preocupar del 2020 y del 21 al 23, que es cuando va a tener el gran impacto toda esta deuda que se está tomando ahora. ¿Qué se va a hacer con el Fondo Monetario? El Fondo Monetario pide reforma laboral, pide reforma jubilatoria. O sea, es muy importante, Mauro, y muy importante cómo queda la composición del Congreso. Porque después vienen las sorpresas. Mirá que lo que elijas ahora van a estar cuatro años como mínimo. Allá, bueno, te pregunté, ¿quién va a ser candidata? Viste que venía. Nada, nada te voy a preguntar. A Victoria y al profe Córdoba. Lo peor ya pasó. No, no, comparto. ¿Has pasado así el presidente? No, no, lo dijo una y mil veces, Mauro, y la verdad que el pronóstico ha sido totalmente desacertado, porque lamentablemente advertimos que lo peor no pasó. Y fundamentalmente en este año, en el 2019, que yo no comparto tanto lo que decía recién Miriam, porque yo creo que es muy difícil a muchos compatriotas hacerlos imaginar 2021, 2023. Esto entiendo el mensaje, por supuesto, porque es la Argentina que debemos soñar, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos vencimientos? Pero hoy a los argentinos y argentinas les preocupa la inmediatez de no saber qué van a comer esta noche, cómo van a pagar la garrafa social, aquellos que realmente están en el segmento más pobre. Pero incluso la clase media, con estos números que recién decía Miriam, claro que es una clase media asfixiada por las tarifas, por estos salarios a la baja, porque han perdido el poder adquisitivo del salario a niveles ya que son insostenibles. O sea, reducen, pero no solamente la dieta proteica, Mauro. Te encontrás en la carnicería con hombres y mujeres que han llegado a racionalizar si compran medio bife de carne y una lista de una pata de pollo y con eso salen para hacer la compra a diario. O sea, no hay niveles ya para seguir asfixiando a esa clase media que ya no sabe qué hacer. Han vendido el auto, se han mudado, han dejado el alquiler y se han ido a vivir con los padres. Pero mucho pasa eso. Muchos, Mauro. Han vendido el auto, muchos han vendido el auto y todo eso. Pero muchísima gente que ha tenido una reducción en la calidad de vida. Eso es seguro. Ha tenido una reducción notable en la calidad de vida. Pero los niveles de la clase media de vender el auto significa un movimiento muy importante para su vida diaria. Mirá, no solamente han vendido el auto, sino que aquellos que engañados en el 2016 se compraron el auto con los créditos UBA, hoy no pueden pagar la cuota. No, eso es un espanto. El crédito UBA ha sido un espanto. Quieren cuotas de 30 mil pesos por auto. Vos me dirás, bueno, que venda el auto. Sí, pero han perdido porque han pagado cientos de cuotas y hoy ya no pueden pagar más. El tema de los créditos lo que discutí con Diego. También es una estafa el tema de las UBA. Profe, ¿lo peor ya pasó? No. Yo pertenezco a un partido que se llama Alternativa Federal, que tiene a Massa en la cabeza. Y Massa es un tipo que está impoluto desde que limpio, desde que empezó hasta ahora. Y dentro de las cosas que hablamos está que lo peor no pasó. Y lo que dijo Victoria es cierto. ¿Por qué? Porque uno va a una verdulería, va a una carnicería, va a una roticería y se da cuenta de que todo se consume menos y de lo menos que se consume, todavía lo más barato. Entonces, no, lo peor. Y además, Mauro, pasa esto. Hay mucha desconfianza. Cuando en la psicología de la sociedad se mete la desconfianza, es muy difícil recuperarla después. Entonces, hay desconfianza de que esto cada vez vaya peor. No hay confianza de que cada vez vaya mejor. Entonces, si por un lado lo vemos en la realidad y por otro lado hablamos con la gente y nos ve a todos los que estamos alrededor de esto, tratando, intentando, dejando todo lo que tenemos para hacerlo un poquito mejor, aunque sea un municipio tan preocupados, ¿cómo va a haber confianza? Es difícil. Lo mejor no pasó. Lo peor no pasó. Tengo otra, no es la misma pregunta. No es la misma. ¿Están subestimando un poco a Massa?